En Venezuela, hasta 20 años de cárcel puede ser la sentencia para quienes promuevan a través de los medios digitales y redes sociales lo que Nicolás Maduro caprichosamente considere como delitos de odio. Es la nueva ley promulgada por el régimen venezolano y desde Caracas, Aymara Lorenzo nos informa. Queda entonces aprobada la ley contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerada. Una nueva ley reprime a los venezolanos que pagarán hasta con 20 años de cárcel si critican al gobierno a través de las redes sociales. No debería de ser así que uno tiene que ir preso por eso, porque es la opinión de uno que debería de ser expresada por redes sociales o por donde sea, libremente. Estamos en un país libre de expresión y nosotros tenemos, o sea, podemos expresarnos de la situación del país como nosotros queremos expresarnos, no nos pueden prohibir eso. Ya, poner cualquier cosa en redes sociales, o sea, uno, pienso que la mayoría se cohibe, pues, de colgar cualquier cosa porque hay un riesgo alto. Pero para la ilegítima Asamblea Constituyente, la ley contra el odio y la intolerancia pretende erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, según el texto para asegurar los derechos humanos. El derecho a la paz es un derecho que tenemos y alguien debe garantizarme mi derecho a la paz y eso que tiene que garantizarme lo tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que garantizar el derecho a la paz y aquí están las normas para garantizar el derecho a la paz. La ley que considera contraria a la paz cualquier forma de violencia política, discriminación e intolerancia permite ilegalizar a los partidos políticos que las promuevan. El que tiene la primera piedra está eximido de culpa. ¿Quién emite el juicio de valor para saber qué es jodiable o qué no es jodiable? O si me jodias o no me jodias, o si me quiere o no me quiere. El asunto, eso no contribuye para nada a la paz. Si te imponen una ley como esta, te están dejando en claro que no quieres que exista democracia o libre expresión en cuanto a la opinión de las personas. Eso está malo que por colores políticos tengamos que enfrentarnos unos a otros. Es libre el pensamiento y libre la expresión de lo que uno quiera decir. La organización no gubernamental Espacio Público advierte que con esta ley de 25 artículos aprobados por unanimidad, el gobierno busca ampliar a los medios digitales y las redes sociales las restricciones sobre los medios tradicionales, mostrando intolerancia a la crítica, hacia quien piensa diferente y soluciones reales a la crisis que vive Venezuela. Esto lo que es, es una descripción genérica con sanciones muy duras que probablemente se van a utilizar como se ha utilizado la ley de responsabilidad social en radio y televisión para castigar a quien piensa distinto. Básicamente las personas que formulen críticas a la gestión gubernamental. Algunos analistas sostienen que esta ley, que no precisa en su texto lo que se considera un delito de odio, tiene por objetivo eliminar las críticas contra el gobierno de Maduro en las redes sociales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.